Un juez del municipio de La Florida ordenó al departamento de Nariño dar cumplimiento inmediato a la sentencia T-269 de la Corte Constitucional que ordena elaborar un plan integral de gestión del riesgo del Volcán Galeras. Este juez de La Florida determina que el gobernador debe firmar después de más de un año de negarme a firmar porque la Corte Constitucional fue clara en el sentido de decir que debía ser participativo con los alcaldes, con la gobernación y con la ciudadanía la construcción de este plan que fue impuesto desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y no fue concertado ni con gobernación, ni con alcaldías, ni con comunidad. Estábamos en esa discusión válida, pública, ya habíamos logrado ganar vía jurídica una postura de la gobernación que era el vincular a estas comunidades. El mandatario asegura que detrás de las acciones tomadas por el juez de La Florida hay intereses principalmente de personas que han adquirido predios en la zona y no residen en el municipio. Y estos son unos intereses que tienen que ver sin duda alguna con gente que quienes han interpuesto estas acciones incluso no viven en La Florida, viven fuera y tienen algunos predios en La Florida. Sé que hay gente de poder también en medio de todo eso, pero lo cierto es que ha ordenado esto, el gobernador debe acatar, pero tenemos herramientas legales también y por supuesto seguiremos del lado de la ciudadanía hasta que haya una concertación ciudadana para este tema. Por su parte, el alcalde del municipio de Nariño menciona el inconformismo que incluye a más de 8.000 habitantes en la zona de riesgo porque este plan tiene estrategias que no han sido analizadas con la comunidad. Esto tiene un componente bastante grave porque es que estamos hablando de la adquisición ya de predios de la zona donde está ubicado sobre todo la comunidad en la parte de alto riesgo, eso implica ya prácticamente una reubicación. Pero aquí lo grave de esto es que nos achacan el problema, nos dan unas órdenes para que las cumplamos, pero queda totalmente desapartado el gobierno nacional. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no ha brindado claridad ante la comunidad acerca de la inversión otorgada en las zonas de riesgo. Deberían dar al menos una rendición de cuentas. No ha existido de frente a la comunidad en que se han invertido los recursos. Y lo que nos mostró allí en ese momento la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es que se ha invertido una cantidad de recursos gigantesca y se ha avanzado en un porcentaje menor, no menos del 20% según la propia Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, claro, la comunidad tiene unas inquietudes que son lógicas, que son válidas. En la democracia de hoy ya no solo es votar y echarse la bendición para que nos vaya bien, sino que la ciudadanía tiene cada vez más un empoderamiento legítimo para poder hacer control. Bienvenida a la descentralización con los recursos que se requieren. Entonces, lo cierto es que hoy seguiremos insistiendo en el camino de la Corte Constitucional para que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo asuma la responsabilidad de construir este plan de manera mancomunada y conjunta. La comunidad también se une al llamado de atención al Gobierno Nacional. Y aquí es donde hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que se vincule con el problema, para que se vincule de manera tajante y contundente frente a qué solución les vamos a dar a las comunidades. Porque el problema ya está, los caminos están dados, pero ahora sí necesitamos los recursos para llevar a cabo las soluciones a estos problemas. El mandatario del departamento insiste en que el apoyo desde su administración será responsable en las decisiones que se tomen en torno al plan. Necesitamos encontrar el punto entre la responsabilidad que nos obliga a las autoridades para tener las medidas de protección, que eso debe darse técnicamente, eso no puede estar en manos de discusión, digamos, de quienes creen o no frente a un tema de riesgo que es el Volcán Galeras. Pero lo otro sí tiene que ver con un punto medio también, en donde encontremos la posibilidad de inversión en una zona que lo requiere, que cada vez se queda más rezagada frente al resto, porque no es posible hacer inversión pública. En cuanto a la multa que debe pagar el mandatario, éste asegura que recurrirán a una consulta junto a su equipo jurídico, a pesar de ya haber cumplido lo que ordenó la Corte Constitucional. ¡Gracias!